...de la cárcel de Elvis Presley, que nos va a interpretar María Angustias Conte. La Cárcel de Elvis Presley, que nos va a interpretar María Angustias Conte. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a María. ¡Gracias! 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 María, como sabéis, es profesional de la ofencia musical, de que lleva un bagaje musical importante a puestas, pero también era su primera experiencia en el mundo del ritmo de la batería.